Cifras récords de empleo que hemos visto en el turismo. Más de 2.400.000 personas afiliadas a empresas relacionadas con actividades turísticas, por tanto, sector líder en la creación de puestos de trabajo en nuestro país. España cierra el año 2022 con más de 80 millones de pasajeros internacionales, con un gasto superior a los 87.000 millones de euros en nuestro país.